¿Podemos recibir la Santa Cena sin estar bautizados? Una consulta que la gente se hace mucho. ¿Cómo funciona esto en las iglesias? Pastora Consuelo. Lo que pasa es que hay pastores que determinan que las personas toman la Santa Cena después de ser bautizados. Pero realmente, si vamos a la palabra, la palabra dice que la Santa Cena es un recordatorio de lo que pasó con Jesús en la cruz. Entonces yo creo que todos tenemos derecho, después de conocer al Señor, de la Santa Cena. Además, qué delicia que nuestro corazón recuerde todo lo bonito que Él hizo por nosotros. Que murió allá por amor, que todos nuestros pecados fueron perdonados, que en esa cruz quedó todo lo que podía ser terrible, el dolor, la tristeza, la angustia. Todo eso lo podemos recordar y entonces es solamente, la Santa Cena es un recordatorio, no tiene implicaciones ni antecedentes. Así que, bueno, y también invitar a los que nos están viendo, bueno, que nos pueden ver a través del Facebook Live también, invitarlos allá a que puedan estar comentando, escribiendo también. Porque en este tema creo que hay diversidad de opiniones y vamos a escucharlas, pero hablando, perdón, perdón. Sí, súper don Jonás, primeramente estás allá, me dejaste aquí en Dalasol, está lloviendo, pero la presencia de Dios está aquí. Yo sé que está con ustedes allá, bendiciones a todos. Hay guías, el pastor Juan Carlos, por ejemplo, o alguien puede corregirme, pero la Biblia tiene guías con respecto a quién y cómo se puede administrar este, lo que es un sacramento, ¿no? Y es algo sagrado. Entonces, recuérdense que en la Biblia había gente, especialmente cuando se trata de la iglesia de los corintios, que estaban maltratando este asunto de la Santa Cena. Y venían con hambre y trataban la Santa Cena como un alimento cualquiera, ¿no? Y había elitismo, divisiones y cosas así. Pero mi punto es, creo que la pastora Consuelo está hablando de la gracia de Dios aquí, de que esto de que se vaya a hacer algo legalista y que se le prohíba a la gente tomarla y, bueno, un montón de cosas. Pero sí hay que tener cuidado de que la iglesia administre la Santa Cena para discípulos del Señor, gente que está siguiendo a Jesús, como la Biblia lo enseña, y que este sacramento se debe administrar con respeto, con santidad y con orden. Tal vez para leer lo que dice 1 Corintios 11, que dice, de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, 11.27, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. O sea, básicamente, el que toma la cena tiene que ser discípulo y tiene que ser lo que está haciendo, que es lo que dice aquí, ¿verdad? Ya de ser bautizado y miembro de la iglesia local. El indigno para usted habla ya de un discipulado como tal, tiene que tener cierto conocimiento. No, de un creyente, de un creyente, que sepa lo que está tomando. Si yo sé que esto, ¿qué es esto? Yo sé que esto no es otra cosa. ¿Qué es eso? Valga la oportunidad, ¿qué es eso? Es un té verde. ¿Té verde? Sí. Ah, pero... Sembrado por mí mismo. No, pero, digamos, lo que dice el pastor Orlando es de que en la iglesia de Corinto tomaban una comida común y tomaban la cena. Pero a veces hacían unos enredos y, dice la Biblia, literalmente, que algunos estaban hasta ebrios a la hora de la cena. Entonces, lo que estamos aquí hablando es de que necesitamos entender que esto es para los discípulos. La noche que Jesús fue entregado, tomó pan. ¿Con quién? Con sus apóstoles. Y el segundo requisito que dice Pablo es, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma el pan y la copa. O sea, la persona tiene que saber lo que está haciendo. Pero hay denominaciones que no... Mi mamá, hace muchos años, ella se había bautizado, bueno, primero por la iglesia tradicional católica, siendo niña. Después ellos se convierten, van al templo bíblico. Es una iglesia aquí en Costa Rica, de la Asociación de Iglesias Bíblicas Costarricenses. Y le piden bautizarse nuevamente, ¿verdad?, ya cuando joven. Y cuando llegan a... se casan con mi papá y llegan a pastorear en Dallas, ella, la iglesia bautista, le pide a mi papá que la vuelva a bautizar por la iglesia bautista, porque como que las... Es un requisito. Sí, como que para... Lo aceptaban otro. Entonces, pero eso, digamos, es organizacional, no es tanto un reglamento bíblico, sino un reglamento de la organización. Yo creo que esa política es equivocada. Por eso, pero digamos, sigue siendo un reglamento no bíblico. Es prerrogativa de cada iglesia. En nuestra denominación, cualquier persona que esté ahí puede tomar de la cena el día que corresponda, aunque no sea miembro de la iglesia local. Pero si lo hacen de esa forma, no está... Usted no le está preguntando cuánto... si cree, si lo conoce, cuánto tiempo lleva. Pero usted no le da la cena del señor a los niños, por ejemplo. No. ¿Por qué no? Nosotros solo le damos a los que entienden lo que están haciendo. ¿Y un niño no entiende? Si un niño... es que le hay que venir niño, ¿verdad? Si un niño puede ser... Si un niño puede ser cinco años puede entender lo que... Si un niño puede ser... Yo no sé si entenderá. Entonces, yo se lo digo a los padres. Un momento ahí... Ustedes son los tutores legales. Un momentito ahí. Dale. Un momento. En mi casa, en mi casa, yo soy... Y mi esposa, tenemos un sacerdocio en nuestro hogar. Y colaboramos en eso. Pero en mi casa, yo sirvo Santa Cena casi semanalmente a mi esposa y a mis hijos. Y cuando servimos Santa Cena el domingo, mis hijas, mis dos hijas y mi bebé... Todos los domingos lo hace. Que ya tiene dos años. También... Todos los domingos se hace la cena. Todos los domingos. Casi... Bueno, casi todos los domingos administramos Santa Cena. Pero casi semanal en mi casa, yo sirvo personalmente y mi esposa entre nosotros. Pero, ¿por qué razón? Primeramente, nosotros creemos en el poder espiritual de este sacramento, número uno. Número dos, cuando lo hacemos, le estamos predicando el Evangelio a nuestra familia, en nuestro hogar, a nuestros hijos. Mi hija tiene siete años, va a cumplir ocho. Eunice ya va a cumplir seis. Aleph tiene dos. Pero es esta presentación, es este acto de continuamente anunciar a Cristo, anunciar a Cristo, anunciar a Cristo. Y usar símbolos bíblicos que les recuerdan y hacen memoria hacia nuestros hijos. Así que ahí yo no estoy de acuerdo contigo, Pastor Juan Carlos. Yo creo que esto es una ventaja. Aunque ellos no vean o entiendan toda la profundidad del discipulado, como lo entendió Pedro, Pablo en aquellos tiempos. Pero esto, la Biblia también dice que cuando nosotros estamos haciendo este acto, estamos anunciando a Cristo, estamos anunciando el Evangelio, estamos anunciando su venida. Y estamos haciendo un acto escatológico. Y yo creo que todo esto tiene valor, pese a que ellos no puedan ver la profundidad. Y mis hijas la toman y yo les digo, ¿cómo se llama esto? Ellos le llaman el jugo de Cristo y el pan de Cristo, pero estamos creando memoria en ellos. Y esto para mí ha trabajado muy bien en cuanto a dar testimonio en el hogar y mantener la presencia de Jesús en el hogar. Hermana Consuelo, en cuanto a los niños, ¿cómo lo ve usted? Yo creo que yo no vería ningún problema que un niño lo tome, por ejemplo, en la situación que dice el pastor. El pastor dice, en su familia están hablando del Señor, recuerdan, me parece perfecto. Sí me parece que hay que tener un poquito más de cuidado con un niño que no sabe. Yo pienso que por eso es un recordatorio. ¿Qué estamos haciendo recordando? Recordando significa que ya lo sabemos, significa que tenemos conciencia. Por eso es preferible, a nivel familiar me parece perfecto, pero pensaría que a nivel eclesial tendríamos que tener un poquito de cuidado. Porque vienen niños que uno no sabe, claro. Sí, que uno no sabe. Sí, bueno, pastor Juan Carlos... ¿Pero por qué ustedes asumen que el niño no sabe? No, 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 no. ¿Por qué asumen? No, 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 no. No, en una congregación de cinco mil niños, que la tía lo trae por primera vez, que en la casa puede haber mucho pecado, mucho desorden, y que el niño no tiene cómo tener claridad acerca del tema, creo que ahí sí hay que tener un poco de cuidado. Lo que está diciendo que el niño no sabe, es que en la congregación, si llegan muchos niños y uno no conoce a todas las familias y todos los niños, puede ser que esté viniendo niño de un hogar ateo y que no tiene la menor idea de lo que está pasando. Entonces, hay que tener cuidado nada más de que se sepa el acto que se está realizando, no que un niño de seis años o cinco años no pueda... Yo creo que un niño puede entender perfectamente. Yo creo que no es pecado, sí, claro. Pero bueno, vos no crees que en la casa se deba hacer. No. O sea, el pastor Juan Carlos ve dos cosas mal de lo que usted está haciendo, hermano Orlando. No una, dos. Es un asusual. Que sea... Que lo hagan a la casa y que lo hagan con niños. Que sea con los niños y... Que lo hagan a la casa no es malo, si fuera a la iglesia la casa. Bueno, es una pena, es una pena, es una pena, es una pena que el mundo, es una pena que el mundo ha penetrado nuestros hogares y le permitimos al mundo entrar en nuestros hogares, en la televisión, a través de tantas cosas. Y cuando estamos hablando de un acto tan tremendo que anuncia el Evangelio de Cristo, tenemos restricción. Ahora nuestros niños los bombardean en la escuela, en todo. ¿Y por qué nosotros no podemos traer estas fuerzas espirituales, estos actos simbólicos, y traer conciencia a nuestros hijos? Yo no hago ninguna apology. En eso estoy completamente en desacuerdo. Mientras más usted traiga a Cristo en todos los sentidos, símbolos, íconos, cosas en el hogar que recuerden en lo que usted está parado, su fe, mucho mejor, especialmente en el momento en el que vivimos. Cuando mis hijas vienen de la escuela, ya vienen afectadas con un montón de cosas, ¿no? Yo tengo a Cristo en todo lo que yo pueda hacer, lo hago. Así que es una pena que el pastor Juan Carlos no crea que esto tiene valor. Sí lo tiene y vemos el testimonio en la manera en que mis hijas se desarrollan y como hablan con sus hijos en la escuela en el testimonio. Eso está creando memoria y la estamos preparando para que cuando sean mayores tengan estos testimonios en sus vidas y quizás les ayude a elegir mejor. Qué pena que nosotros estamos tan en eso. Yo creo que eso es legalismo. Con todo respeto, superpastor Juan Carlos, te amo, pero eso es legalismo. Eso es traer a Cristo al hogar. Dicho sea de paso, cuando comenzó la iglesia, no había templos, había el templo de Jerusalén, pero la gente compartía el pan en los hogares. ¿Dónde dejamos eso? En sus casas. Dice Luis Rafael Vallejo, dice, en nuestro ministerio desde el año 2018 enseñamos a los niños, esto a través del Facebook Live, y le damos en las escuelas bíblicas la cena del Señor. Yo he nacido y criado en la enseñanza del pastor Carlos. Al pasar el tiempo he entendido que ellos tienen que recibir esa bendición también. Así es que, bueno, comente usted también, nos puede mandar. Igual como aquí Esther Correa, que está diciendo desde que se... En el Salud de la Ciudad de Uruguay, Ani Marín dice que está de acuerdo con el pastor Juan Carlos Graciela, que dice, una vez que acepta al Señor ya puede participar, aún siendo niño. Son comentarios que nos está haciendo la gente. Lo que sí, no sé, el tema, Juan Carlos, de qué es iglesia, qué no es iglesia. Yo recuerdo, incluso leía temprano el libro de Filemón, cuando Pablo lo saluda, dice, y a la iglesia que está en tu casa. En su casa. O sea, qué concepto entonces podemos dar de iglesia. Solamente, o sea, mi esposa, mis hijos y yo no somos iglesia. Tiene que ver más gente, tengo que abrirlo yo a la comunidad para que se constituyan una iglesia. Es una familia. De verdad. La iglesia es la familia. Ese no es el concepto bíblico. ¿De dónde saca usted biblia para decir eso? A Filemón es que se reunía en la casa de la iglesia. No de que su casa era una iglesia. Sí, pero, o sea, usted no puede decir que porque yo le abro las puertas a la comunidad y eso es una iglesia y mi esposa y mis hijos y yo no somos iglesia. Tiene que haber señales de que hay una iglesia. ¿Qué son esas señales? Las señales serían que esté la normativa institucional. ¿Qué es lo que dice Pablo? Tiene que haber un orden. Ancianos en cada iglesia, tiene que haber diáconos, tiene que haber gente que se congrega. Conforme se van desarrollando, sí. Y congregarse en el nombre de él. Pero no es el lugar el que hace la iglesia. Es la gente. Pero eso es diferente. La cena del Señor se hacía en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto, nada más. No en la casa del hermano de Corinto. Sino que cuando se reunían como iglesia. Pablo dice así. Cuando reunís como iglesia. Es decir, no era para repartirlo. Yo entiendo el valor espiritual, simbólico que él quiere dar. ¿Cuánta gente, quiénes eran, si eran familias, si no eran familias? No está dando características. Eran varias. Tienen que ser varias por fuerza. Pero la dinámica de la cena del Señor, ¿verdad? Todavía seguimos con lo de Santa Cena. Pero es lo de la cena del Señor, que es como se debe decirle. La cena del Señor es, como ahí dice, algunos la toman dignamente y hasta están enfermos. Y han muerto. Hay momentos importantes en la vida de nuestra familia que creemos importante tomar la cena, Juanita y yo, nuestras hijas, qué sé yo, los yernos, etc. Entonces, tú lo ves mal, que digamos en casa, por alguna razón, por la razón que decís. No lo veo mal, pero yo no lo veo necesario. No lo, o sea, no. En las casas tenemos que recordar lo que hizo Jesús en la cruz. De eso se trata, de recordarlo. De afirmar y de recordar lo bonito que hizo Jesús. Yo pienso que se puede hacer en el lugar que uno quiera si está con la intención y con la seriedad de recordar todo lo que él hizo. Yo no creo que haya nada que lo limite. Dice Isaac Ubero, lo conocen, ¿verdad? El papá de Benjamín. Yo jamás privaría a mi hijo de ese privilegio. Yo estoy con Orlando. Dice, todos somos hijos de Dios y dignos de compartir. Y Benjamín tiene un año. Gracias, compañero, compatriota. Están con Orlando, pero no con Pablo. Eso es que me da felicidad en esta mañana. Ay, Dios mío.